Todo está bien, Dory. Pronto tendrás tus cachorritos. Doctora Nikki, hoy empiezo a trabajar la nueva lista de mascotas. Qué bueno, Barbie, porque en realidad necesitamos más ayuda. Lo sé. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te puedo ayudar? Sí, tengo una cita con la doctora Nikki. Oh, claro. ¿A qué hora? A las nueve y media. Déjame que reviso la computadora. Claro que sí. Por favor, escriba su nombre acá y puede tomar asiento. Lo llamaremos cuando estamos listas. Y también tenemos revisa si quiere. Muchas gracias. Tienen revistas, pero no, no se ven interesantes. Mejor me siento a esperar. Oh, pequeño Copito se quedó dormido. Ay, pobre, le da mucho miedo a ir al veterinario. Me pondré a ver videos en YouTube. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Barbie. Jenny. Bienvenida, doctora Nikki, esta es la nueva estilista de mascotas. Se llama Jenny. Hola. Tu primera clienta debe llegar en como en cinco minutos. Oh, gracias. Gracias, qué genial. Bienvenida, Jenny. Hola, doctora Nikki. Mucho gusto. Barbie, ¿enseñales su área de trabajo? Por supuesto. Acompáñame, Jenny. Jenny, acá tienes área de trabajo. Seca lo de cabello, shampoo, latina, clippers. Y si tienes alguna mascota que es más grande, puedes bañarlo por acá. En la otra área. ¿Alguna pregunta? Bueno, bienvenida a la clínica de mascotas. Gracias. Oh, qué emoción. Qué bonito lugar. Vamos, no tengas miedo. Vamos, no tengas miedo. No queremos estar tarde para la cita. Buenos días. Buenos días. No me jales, espérate. Hola, bienvenida. ¿Cómo te puedo ayudar? Hola, sí. Tengo cita con mi perrito para que vea la estilista de mascotas. Claro, ¿cómo te llamas? Me llamo Yoyo Sigua. Ok, déjame ver en la computadora. Ok, perfecto. Por favor, escribe tu nombre aquí y te llamaremos. ¿Cuándo estamos listas? Ok. Uh, tengo que prepararme un poco más de café. Voy a escribir mi nombre. Yoyo. Yoyo Sigua. Perfecto. Perfecto. Uh, qué divertido. Tienen revistas. Oh, ¿quieres un poco de agua? Pues claro, toma. Es especial para las mascotas. Espero que no se demoren mucho. ¡Buenos días, por favor, escribe tu nombre acá y luego te llamaremos. Tu perro es muy adorable. ¡Buenos días, por favor! Oh, wow, gracias, igualmente. Eh, Barbie, estoy lista para tomar a la clienta. Ok, perfecto. Déjame ver la lista. Eh, Yoyo Sigua, por favor. Es tu turno. Puedes entrar. Bueno, adiós. Adiós. Bobo. Vamos, Bobo. Vamos. No tengas miedo. No me jales. Oh. Hola, yo soy Jenny. Hola, Jenny, yo soy Yoyo y este es Bobo. No te preocupes, yo me llevo a Bobo. Gracias. La dejaré como nueva. Ok. Puedes esperar afuera. Gracias. Vamos a comenzar cortándote el pelo un poquito. No tengas miedo, no duele nada. Ok, creo que ahora sí está perfecto. Vamos a darte un baño. Y tengo que botar todo este pelo. Te estás portando muy bien. Muy bien. Ya casi terminamos. Vamos a enjuagarte. Vamos a secarte bien. Oh. Y mi peine. Ha quedado adorable. Eso es todo. Estás listo. Barbie, ¿puedes llamar a la dueña del perrito? Claro que sí. Por favor, Yoyo, recoge a tu mascota. ¡Wow, Bobo! Estás completamente limpia. Y huele delicioso. Vamos a casa. Muchísimas gracias. De nada, Yoyo. Si quieres, podemos ir al parque de perritos. Uh, ahora me toca limpiar. Jenny, ¿cómo te fue? Muy bien. Wow, mi primera clienta fue una experiencia increíble. Me encanta ser estilista de mascotas. Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal. En este video estamos jugando con este set de Barbie Pet Groomer. O una estilista de mascotas. Esta muñeca viene con un set súper divertido. Viene un perrito, una bañera, parece que una secadora para secar el pelito, clippers para cortar el pelo, shampoo. Y una muñeca que se ve súper bonita, lista para poder peinar y bañar a los perritos. Y aquí está la muñeca que vino con el set. Tiene el pelo ondulado y un pequeño moñito rosa, muy bonita. Y tiene bastante cabello. Tiene como un vestido blanco con rayas, como cuadritos. Acá tiene un pequeño mandí donde puede poner tijeras y un peine para las mascotas. Con una falda de jean y todo es una pieza. Y tiene zapatos negros que se ven que están muy cómodos. Luego vino con este pequeño mueble donde va a poder aquí bañar a los perritos, peinarlos y todo eso. Por acá hay pequeñas fotitos como de shampoo para perritos. Acá podemos colgar esa correa que vino con el set, es rosadita. Acá tenemos una bañera que puedes llenar de agua. Y aquí es el pequeño cañito. Y me encanta que acá viene una pequeña decoración de un perrito. Acá tenemos una secadora de pelo. Y la podemos poner aquí. Una botella de algún shampoo. O algún jabón especial para bañar a los animalitos. También tenemos este pequeño peine. Unos clippers. Y una pequeña toallita morada. Y este adorable perrito, miren que tierno se ve. Parece que lo han hecho como un moñito. Le han recortado el pelito y se ve súper adorable. Tiene un collar rosado con un corazoncito. Y podemos agarrar esta correa y conectarlo. Súper tierno. Y también estamos usando la veterinaria de Barbie que les enseñé en un video pasado. He creado una pequeña área de espera. Acá tenemos sillas. Y una muñeca con su pequeño gatito. Y el gatito está durmiendo. Tenemos unas cuantas revistas. Acá tenemos a Barbie en el área de la recepción. Tiene un poco de café y su computadora. Hasta podemos decorar la área de espera. Usando esta jaulita con un pequeño pajarito. ¿Lo ven? Podemos agregar este bol de agua y de comida para animalitos. Flores. Y la oficina está lista. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Dale un dedito arriba para más videos como estos. Y los espero en mi próximo video. Adiós.